Qué pena, se va a acabar la partida. Modo out post. Tío, vaya duelo, ¿no? Con el artillero y todo. Tienes artillero, tú. Objetivo levantado en alfa, bien. ¿Y yo? Sí que ha aguantado, ¿no? Terrible, tú. El objetivo delta está armado. Qué mal he tirado. Me he equivocado, he ido a tirarla con el mismo botón la bomba en Delta Force y se me olvida que la había quitado. Excelente, el objetivo Charlie está destruido. El enemigo ha destruido el objetivo Delta. Oye, acelera. Que tengo la puta hélice dañada. Esto es la... Os juro que esta es la primera vez en mi vida que he pasado así, ¿eh? Oye, acelera. Hemos armado el objetivo delta, soltando Ahora Hemos armado el objetivo delta, soltando Hemos armado el objetivo Sorry, yo piloto mejor Vale, me da tiempo a buscar algún objetivo en tierra Listo, vamos a parar Tanque neutralizado Había un enemigo localizado ¡Vamos! 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 Me lo va a quitar el otro ¿O no? Fantástica elección de pilotaje El objetivo delta está armado El enemigo ha destruido el objetivo delta ¡Eso es un caza enemigo, ¿no? Si vas a ir ahí, que lo sé yo ¡Ni te estrellas! ¡Vete a la mierda, cabrón! ¡Vamos! 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 triple ametralladora o a duple eh, a ver enemigo, pues mira voy a bombardar por ahí ¿en serio he intentado aterrizar o algo? pensaba que la partida se iba a caer pronto, iba a ser que no, eh en mi radar no me marca aviones vaya hombre pues mi equipo perdió, me metí, a ver Mecho yo creo que ha sido un buen rato de pilotaje de aviones, no, está bien a mí me ha gustado, he derribado, a ver 6 kills han sido creo que 2 soldados de infantería el resto han sido 4 aviones enemigos derribados con un bonito duelo entre estucas y demás o sea, no ha estado mal yo creo una especie de clase de pilotaje de Battlefield V